Hola a todos, bienvenidos a LLH, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la Midlane, la línea favorita de los niños, de las niñas y de Faker también. Así que vamos a jugar un poquito a Talon, que lo tenía un poquito oxidado. Quería jugar a Lux, quería traeros a Lux, pero al final, viendo la composición de equipo que tenemos, que tenemos un doble AP en bot, digo, suficiente AP por hoy o nos van a reventar, así que vamos a jugar a Talon, que desde el rework nos lo traje, así que vamos a jugarlo, es un campeón que me resulta muy divertido, sobre todo gracias a la movilidad que tiene con su E, y vamos a darle un poquito de caña, ya porque esta gente quiere invadir, eh. Lástima que no tengamos apenas CC, por no decir que no tenemos ningún tipo de CC. A ver, señores y señoras, nos enfrentamos a Yasuo, un enfrentamiento que deberíamos tener controlado al 100%. Vamos a quitarle la pasiva primero de todo, él ha maxeado la Q, y nosotros tranquilamente a esquivarle los tornados. En cuanto podamos aplicar el Thunderlord, el tío simplemente se va a dedicar a... Yo lo puedo zonear bien con Talon. Tienen un Mordekaiser jungla, así que no debería tener muchos problemas para jugar agresivo en esta partida. Vale, nosotros farmeamos simplemente. Vale. Ahí no sé quién ha salido más perdiendo. Supongo que yo. El tío se va a curar un poco. El tío juega muy pussy. Ese es el problema. Que yo no me puedo jugar agresivo porque está todo el rato bajo torre. No se he comentado ni los equipos. Tenemos a Ares en la top lane. Tenemos a Lissini en la jungla. Esto lo vamos a farmear. Eso no me ha dado. Nunca, jamás en la vida. Ahí la hemos dado bien. Si se acerca con el dash... Vale, primera sangre. Eso no me dio. Quiero quitarle la pasiva, entonces... Hacerle un poquito de daño. Vale, le quitamos la pasiva. En cuanto tengamos... O sea, en cuanto él tenga la pasiva, poco le puedo hacer. ¿Sabéis? Simplemente hay que esquivársela. Y poco más. 14-19. El tío... Ha estado recuperando mucha vida. Yo al principio no le puedo hacer nada. Vale. Voy a baquear y voy a comprarme... Vamos a hacernos la Yomu de primer ítem. Para maxear esa velocidad de ataque. O sea, de movimiento. Vamos a pillar espadas a punta pala. Porque es lo que va a rentar al final. Tenemos a Lysine en la jungla. Tenemos botlane de Ziggs, Malthar. Y ellos tienen a Jhin y Zilean. En top lane ellos tienen a Riven y a Mordekaiser en la jungla. Lo que os he dicho, no va a tener muchísima presión este personaje, Mordekaiser. A ver, con un poco de suerte... Esto lo puedo farmear. Y puedo romear incluso. En cuanto pille este farmeo... Oh, se ha muerto. Lo han matado, tío. Han matado a un FK. What the fuck? Así sí. Esto lo voy a farmear rápidamente. Rabo y Veloz. Maxeamos W siempre, ¿eh? Vale, mueren en... Mueren en top. El amigo Darius ha muerto, tío. A ver si vuelve Ziggs. El tío se ha pillado una doble Doran. Eso... Eso nos jode un poco. Ahí le pegamos el Thunderlord. Que le duela un poquito. Y el tradeo para mí lo hemos ganado. Para mí ese tradeo ha sido bueno para nosotros. Voy a poner un War. Hay que quitarle la pasiva. Vale. Cuando tenga ultimate debería ser capaz de matarlo. Bastante fácil, además. Pero hasta que no la tenga... Hasta que no la... Ahora la tengo ya. Voy a intentarlo, ¿eh? Señores. Señoras y señores. Lo podemos intentar. Aquí en la grid del invocador. No sé si tengo muchísimo mana. Voy a esperar a que me intente dashear hacia mí. Así le pego la Q a melee y le pego crítico. Seguramente lo haga. Meleo... Si le veo las intenciones seguramente lo va a hacer. A ver si viene. Estaría interesante. Estaría bastante interesante que lo hiciera. Pero no va a venir, tío. Es un Pussy. ¿O qué le pasa a este hombre? ¿Qué te pasa, Pussy? ¿No vienes? No le voy a poder matar de 0 a 100, tío. O sea, de 100 a 0. No lo voy a poder. Pero me quiero dar de hostias. Porque es lo que tengo que hacerme. Mientras tanto, Ziggs está AFK. Vale. Le quitamos la pasiva. Eso está bien. No le he podido pegar... Vale, Zaku. Ha acabado muriéndose. Y se ha flasheado. Así que es bastante worth para mí. Aunque haya muerto. Es bastante worth para... Para mí. Si le hubiera flasheado... Si le hubiera flasheado el... La ultimate lo hubiera matado fácil. Pero no quiero gastar mi flash. No me renta, en realidad. Vale, vamos 3-4. Somos uno menos. ¿Podemos ganar esta partida? No lo sé. Tendremos que... Poner todo nuestro empeño para hacerlo. Y ahora tenemos estos dos ítems que nos van a escalar muchísimo. Así que vamos a empezar a hacer muchísimo daño. ¿Cómo tryhard de a la botlane, tío? Yo no puedo ir porque es un Zilean. Si fuera otro personaje... Igual podía... Igual podía hacer algo. Pero con Zilean no lo vamos a matar. Vale. Yo no tengo ulti. Ahí no puedo ir. Me gustaría ir a bot... O sea, todo para ayudar a Lee. Pero... Sin mi ulti... Soy bastante vulnerable. Y ahora el tío no tiene flash, así que... Así que... Lo puedo humillar. Le saco bastante farmeo. 20. Hay que intentar esquivárselo todo. Hay que intentar esquivárselo todo. No tiene flash. O sea, ahora mismo es un tío que... No puede luchar contra mí. A ver si he gastado el tornado. El tío va a estar aquí... Va a jugar super pussy. Vale, suficiente por hoy. He fallado mi Q. O sea, mi... He fallado mi... Mi W. Suficiente. Porque voy a perder todos los tradeos si fallo mi W. Doble. Es la habilidad que me estoy maxeando. No. No. En realidad lo podemos matar bastante fácil. Si viene el E. Porque no tiene flash. Vale. Este hombre... Me ha tirado la ultimate a mí. Y yo salto aquí para hacer el punto de estilo. Y poco más. Podemos tirar la torre y será la primera. Si viene Riven... Nos matará a todos, pero bueno. NP. Hemos matado a Yasuo. Era lo importante. Vale. Vale. Matamos a... A Yasuo. La botlane está haciendo cosas de botlane. Con un tío AFK. Y yo me voy a pillar Yomu. Y nos vamos a pillar también... El... La cuchilla negra. ¿Por qué la cuchilla negra? Porque necesitamos esa reducción de enfriamientos y además necesitamos ese toque extra de vida. Porque para Yasuo nos va a venir genial. Nos va a venir muy bien. Le sacamos un nivel y medio. Ya, Yasuo. Lo cual está bien. Lee Sin va muy bien. Darius no va mal. Podemos ganar esta partida. Quizás. Yo voy a limpiar esto. Y vamos a intentar hacer cosas. Esta línea la tengo que pushar otra vez. Es importante... Que... Farme bien. Vale. Vale. Este tío debe morirse. Pues voy a matar a este. Vale. Perfecto. Doble kill. Y este tío va a morirse. Ahí está. Vale. Perfecto. Guay, 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 guay. Vamos muy bien. En cuanto venga Riven... Quizás... Lo tenemos un poco jodido, pero... Mientras no lo haga... Va muy bien. Y podemos tirar torre. Me gustaría tirarla. Esto lo vamos a pushear. No voy a gastar mi Q. No voy a gastar mi Q. Porque... Me voy por aquí. Porque la puedo utilizar para escaparme. Me voy. Vale. Tenemos 26% de reducción de enfriamientos. Nos podemos pillar las botas de... De reducción de enfriamientos. O nos podemos pillar algo que es bastante mejor. Que es esto. Porque le vamos a quitar bastante enfriamiento. O sea, le vamos a quitar bastante daño a... Júrate. No tiene ulti, ¿verdad? Así sí que la tiene. La mata. Ahí está. Nice job. Good job, baby. That's how we do. Vale, voy a limpiar esto. Tenemos ultimate level 2. Debería poner wards. Porque no sé dónde está... El amigo Yasuo. Está bastante... Está bastante under level mío. Y nos vienen dos personas aquí. A ver si salta. No va a saltar. No tiene huevos. No tiene huevos, amigo. A ver. Vamos bien. O sea, no vamos mal. Y somos uno menos. Así que... Este tío la puedo... Eh... Me voy a morir. Hostia. No sé por qué he flasheado, pero... Porque he sido un poquito boosted ahí. Tío, me va a tirar la... Ya, hay 5 mid. ¿Y ahora qué hacemos, tío? No puedo hacer nada. Pues no son tryhards ni nada esta gente. Hemos gastado todo en... En este hombre. No, no me puedes fallar esto. No me puedes fallar. Vale, hacemos un poquito de daño ya. Vale, Darius tiene la R en nada. Yo la tengo en 13. ¿Podemos volver a luchar? No, no. Necesitamos aquí luchar, tío. Esto lo limpiamos. Voy a poner un ward aquí por si acaso. Ahí está. Vale, matamos a este hombre. Voy a tirar la torreta de bot. Voy a matar la... Voy a matar la torreta de bot. Voy a tirar la torreta de bot. Porque así hombrimos un poquito el mapa. Y ganamos un poquito de oro para la gente. Para el equipo. A ver si podemos. Llega una oleada. Así que deberíamos ser capaces. Vale. Vale, bien. ¿Qué nos vamos a hacer? Nos vamos a acabar la cuchilla negra. Black Cleaver. Es importante mantenerse juntos porque somos cuatro, tío. Somos cuatro y el de la guitarra. Yasuo... Bueno, me saca un... O sea, le saco un nivel. Hay que juntarse. Tengo el ultimate cada nada. Cada 59 segundos. Y este hombre no debería tener ulti. Vale. Limpiamos esto. Está Riven por aquí también. Yo no tengo mi flash. Pero bueno. Eh. ¿Me voy a morir o qué? No, no me voy a morir. Debería morirse ellos, tío. En realidad. Aquí viene morde. No puedo acercarme mucho ahora. La verdad. ¡Viene Malza! Malza puede intentar... Marcárselo con el ultimate, pero... Pero está complicado. Está bastante complicado. No tengo ulti yo. Vale. Lo matamos a este hombre. No debería matar a Malza ahí. Está bastante... Chunga la cosa. Voy a intentar jugármela. No, no puedo, tío. No puedo. No puedo hacerlo. Voy a limpiar esta wave. Voy a vaquear y pillar la cuchilla negra. Riven. Debería poderla matar. Le sacamos bastante de nivel, pero... Evidentemente somos uno menos. Vale. Vamos para allá. No deberían ser capaces de robarlo. O sea, morde no puede saltar. Vale, guay. Y Zilean me anula bastante por... Por su ultimate. Mmm. Le sacamos bastante farmeo a Yasuo. Pero a mí me gustaría forzar todo el rato que se pudiera peleas. Mira, ha vuelto Ziggs. Hemos quitado un montón de vida. Este hombre. Eh. Vale, vale. Vale, y sin por detrás, eh. Ahí está. La bomba. La bomba. No, tío. La bomba. Vale. No muere, tío. ¿En serio? Ahí está. Pesado, tío. Joder. Pues no está pesado el hombre. Ahí está. Millada por zorra. Ahí está. Por tryhard, chaval. Matando a un nivel 3. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? ¿Qué te has pensado? Oh, le gastó la ulti. Eh. No. Me la voy a jugar, eh. No, no me la puedo jugar, tío. Casi los mato. Pero no. Vale. Eh. Vamos a comprarnos. ¿Qué ítem nos vamos a comprarnos? Vamos a comprar esto. La Dusblade. Porque nos va a dar muchísima letalidad. Nos va a dar muchísimo daño. Y lo vamos a necesitar. Podríamos pillarnos Filo Infinito. Pero no creo que fuera la mejor opción en esta partida. Porque. Tampoco necesitamos ese crítico. Necesitamos mejor daño plano. No tiene ningún tanque. Por lo tanto, con el daño plano ya vamos que chutamos. A ver. Ziggs va a intentar ahí escalar. Pobrecito. Poquito a poco. Yo voy a intentar. ¡Hostias! Eh. Píale. Eh. Ahí está. Me muero. La poti. La poti. La poti. Por Dios. La poti del poder, chaval. Anda que no. Eh. Voy a. O sea. Voy a farmearme ese bot. Rikin. Y tengo el rojo. Así que me voy a ir recuperando. Uf. Madre mía. Ha estado close, eh, tío. Ha estado muy cerca. Eh. Y si lo ha marcado. Lo ha hecho muy bien ahí. Esto lo vamos a limpiar. El potencial que tengo ahora de uno contra uno es muy elevado. Es muy fuerte. Sobre todo, o sea, con la ultimate puedo matar a quien sea. Lo bueno de que ellos no tengan tanques es eso. Y Ziggs es nivel 7. Poquito a poco. Mira, con este item ya está haciendo más daño que el Jhin. Así que. Los buenos AD carries en esta season. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué quiere? ¿Quiere pelea o qué? Ahí está. Eh. Me voy. Lo siento. Soy Talon, tío. No me vas a pillar. Soy Talon. No me vas a pillar. Lo siento. Lo siento mucho por ti, pero... Eh. Lo siento mucho por ti, pero hoy no es el día. En el que vas a matar a Talon, tío. Lo siento. Espero que no tengan war aquí, porque como lo tengan me voy a morir. Voy a venderme la poti. Fue bonito mientras duró. Me salvó la vida, tío. Pero la vamos a vender. Y me voy a pillar el rojo. Fue bonito mientras duró, tío. Fue una buena historia de amor. La poti y yo. Historia de un amor loco. Eh. Pero... Se acabó. Todo se acabó en esta vida. Y la poti, pues... Tendrá que buscar un nuevo amor. Seguramente en la siguiente partida alguien la compre. Limpiamos esto. Vamos muy bien. Voy a farmerme esto también. Limpiamos. Eh. Ahí está. Quizá Yasuo intenté matar a... A Ziggs. Pero Ziggs está recuperando bastante. Eh, 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 eh. Tú no irás a por el rojo, ¿verdad? A ver si alguien va a por el rojo. Eh. Y el rojo es mío. ¿Dónde va este hombre? Vale, mío. Mine. Eh. La trampa, la bomba, la... La de toda la vida. Joder, está lleno de esto de trampas. Parece un campo de minas, tú. A esto lo podríamos hacer bastante fácil, además. Eh, lo pillo. Voy a pushar esto. Mientras nos hacemos el Drake. Porque como no tengo ultimate aún, tampoco soy tan útil para mi equipo. Y al menos así, creo un poquito de presión. Au, casi me das. Eh. Voy a poner un war aquí. ¿Dónde vas tú? Eh. Por favor, mátenlo. No puedo saltar aquí. Vale. Casi pensaba que la palmaba, tío. Ahí está. Buenísima. Buenísima. Vamos. Lo tenemos ya esto, casi. Me la tengo que jugar. Te lo dejo aquí, a punto de caramelo, como a ti te gusta. Ahí está. A puntito de caramelo, como a él le gusta. Vale. Esto lo deberíamos tirar. Ya sé que la Jomu no da velocidad de ataque, pero... Da igual. Me la activo para... Para hacer la gracieta. Saltamos la pared. Nos vamos a la botlane a pushearla. Au. Vale, tenemos bastante buen farmeo. Eh. Ultimate level 3. Esto. Tenemos un montón de oro también. Mirad la maestría. La maestría pocha. Ahí está. Yeah. No puedo hacer... Me la puedo jugar, eh. Pero... No. Me la jugué y perdí, tío. Pero bueno. Teníamos un montón de oro. Vamos a pillarnos esto. Duskblade. Y vamos a pillarnos... Mmm... ¿Qué nos podemos pillar? Algo más de daño. Vamos a pillarnos... Vamos a pillarnos las Whisper. Porque tienen... No tiene armadura, pero ya hacemos daño ya real. O sea, no tiene armadura. Le vamos a ignorar la armadura que tengan. De base. Este hombre está pusheando. Hay que defenderlo. Hay que defenderlo. Porque es que nos lo va a tirar. El tío, ¿cómo va? Va 0-8. Ahí nos lo hemos jugado y era innecesario, la verdad. Pero bueno. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Deberíamos hacer Nashor, en realidad. Me gustaría también pillar el blue. Pero bueno, está Nashor up, así que vamos a hacerlo. Tenemos mucho, mucho, mucho daño. Y... Y hay que hacérselo. Está haciendo el cangrejo. No viene nadie. Vamos a iniciarlo. No me gusta... No me gusta la idea de estar tanqueándomelo, pero bueno. Vamos a hacerlo. No me dejéis tanquear, por favor. Bueno, pues se... Se anula la... Vale, muere este hombre. Le tiro el ignite para que no se curara con la ulti. Aunque tampoco era necesario, supongo. Este hombre está muerto. Y hemos tirado... Bueno, han matado a Yasuo. No quiero tanquearme esto. Gracias. Au. Au. Vale. Tengo ultimate, así que puedo volver a entrar ahí. Pues algo de esta... No he conseguido pegarle, tío. Buah, tío. Es que... La verdad es que... La ultimate de Zilean me da mucho... Mucho asco. Y me anula muchísimo también. Por eso antes he podido matar a Morde porque estaba solo. Y porque se ha alejado de Zilean. Si no... Le hubiera tirado la ultimate y yo me quedaba a Useles ahí. Vale, tenemos las últimas palabras. De último ítem... ¿Qué me podría hacer? Tengo bastantes opciones. Pero... Para ahí vamos a morir todos. Seguramente se hagan Nashor. Bueno, no, no. Si Lee Sin sobrevive, no creo que se hagan Nashor. Lee Sin corre mucho, así que no va a pasar absolutamente nada. Yo debería ir a Bot a... A farmerme esto. No pueden hacerse Nashor. Es imposible que se lo hagan. Yo me voy a hacer mi... Bueno... Igual sí que van. Voy a hacer el rojo. Voy a pillar yo los buffos esta partida porque voy bastante por delante. Voy bastante por delante. Y debería pillarlo. Vale, nice to... Salve el dragón de nieve. Digo de nieve. De agua. Hostia, ahora me he fijado que han quitado la grieta del invocador de la Navidad. Por fin, ya era hora, tío. Ya el espíritu navideño me estaba matando. Así que vamos a limpiar esto. Podría hacerme incluso un bailarín. Iría bien. Ponemos un war aquí. Ponemos un war aquí. ¿Me la juego aquí o qué? No. Adiós. Adiós. Eh. Te piensas que te vas a escapar de Talon, ¿no? Vale. Buena suerte. Malandrín. Joder. Ay, mierda. Tío. Ha sobrevivido y ha venido a por mí, tío. Oh, Dios. ¿Veis? Es que es lo que os digo. Zilean me revienta. Eh... Me voy a hacer... Aunque ya hemos ganado la partida. Me voy a hacer... Phantom Dancer. Creo que es una buena opción. Bueno, igual no pueden acabar, ¿eh? Igual no pueden. No, deberían poder. Deberían poder bastante fácil. Aunque sale River. River en The Championship. No le hacen absolutamente nada a Darius. Es bastante... Vamos a pillarnos esto. Killing Spree. Me molaría que no acabaran, tío. Estaría interesante. Pero va a acabar, Lissing. Va a ser el héroe. Lebre que este pool lo necesita. Ah, pues no. Igual me la puedo jugar y hacer el XP. Hostia, como se cura el cabrón, ¿eh? Que asco. Y no va a morirse. Y va... Encima se va a cargar a uno. Tío, me la puedo jugar, ¿eh? Sé que todos en los comentarios... Queréis que me la juegue. Poned. ¿Creéis que...? Conseguiré hacer el backdoor. Conseguiré. Lo conseguiré. Eh... 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 No... ¡No! Me ha faltado un golpe. Me faltó un golpe. Me stunearon, tío. Quería... Quería... Saltarle al Minion que estaba aquí con la Q y pegarle el último básico y hubiera acabado. Pero... Un Lucky, tío. Lástima. Aquí con un dragón de tierra. Si no tuviéramos dos dragones de aire, ganábamos. Y hemos ganado. Yeah. Espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis las runas maestras en la descripción. Podéis comentar los personajes que queráis que traiga al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. No os olvidéis de darle al like. Hasta la próxima.